¡Ajá! Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar ¡Iba bien! Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar ¡Ven, ven, 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 ven a bailar! ¡Oye, carita, ven a gozar! Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar ¡Ay, pero mira, no voy a gozar! ¡Cómo le gusta bailar a carita, ven, ven, ven! Estrella fue pa' bailar, vamos a gozar ¡Habla, muchacho! ¡Y dice, vampiro! ¡Ven, ven, ven! ¡Bongo! ¡Bongo el chemi! ¡Bongo el chemi! ¡Bongo el chemi! ¡Ajá! Este Jambú está a bailar ¡Vamos a gozar! Ven, 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 ven Ven a bailar mi Jambú Oye, es pa' gozar Este Jambú está a bailar ¡Vamos a gozar! ¡Ana, na, 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 nalán, alerumeno! ¡Mira mi Jambú, es pa' gozar! Este Jambú está a bailar ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Well, that's about it folks. If you don't like it, you can always buy one for your mother-in-law.